Oye, ponme este churrito de estos, está muy bueno Eso es techo Mira, te voy a ser sincera Tienes que espabilar, vivimos en un mundo lleno de tiburones ¿Sabes? Tienes que buscar la manera de vender Si no, lo llevas muy mal en la empresa Bueno, pero... No, no, de bueno, nada Encima vivimos en un mundo que va muy rápido Y tú vas muy lento Tienes que espabilar, hombre Ya, pero si... Que no, y encima la vida no es nada fácil Mira, piensatelo, eh, pero si no eres capaz de vender Te vas a tener que buscar otro empleo Mira, me tengo que ir Mañana hablamos si quieres, eh Piensatelo y mañana hablamos Aurelio, que paga el chaval, eh Venga, hasta luego Adiós, don Víctor Sí, está continuamente viajando Con ella se lleva mucho mejor La relación es diferente, claro ¿Contigo no? Conmigo es que está todo el día Todos los días, juntos Yo soy el que le pone las normas El que le dice lo que está bien, lo que está mal El que le castiga y le regaña Conmigo la situación es mucho más tensa A mí a veces me habla mal Y... Y a veces se va de casa cuando no le veo No os preocupéis que yo ya estoy acostumbrado a esto Sí, sí, vosotros reíros ¿Pero se os ocurre otra cosa mejor? Sí, sí, Marisa Se ha salido un momento Claro que estoy con él Voy a ir viendo a ver lo que pasa Bueno, ¿qué? Pues haz lo que tú quieras Pero yo creo que debería venir Bien, yo creo que va a salir ahora ¿Vale? ¿Puedo acompañarle yo también? Sí, ahora te avisarán ¿Vale? Vale, espera Te llamo luego Es que doctor no es solamente eso Yo siempre he intentado hacer lo correcto Pero hay veces que la vida te pone en situaciones En las que no parece que hacer lo correcto Te hace sufrir Yo no quiero a ese niño Como un padre puede querer a su hijo Le había traído la tablet también Y me había hablado de sus ratones Y me había preguntado por su madre Como que ratones ¿Qué ratones? Sí, un amiguito boliviano Los trajo de su país Yo en casa le dije que no quería tenerlos Entonces al parecer Pues los ha tenido cuidando en el garaje Hola Hola Y a Marisa, mi mujer Encantada ¿Qué tal? Muy bien ¿Cómo está Alberto? Bueno, Alberto, de salud Está mucho mejor Está un poco enfadado Porque le han quitado las ratones Sí Pero bueno Le han dicho que están en el veterinario Así que Muy bien Me estarán buscando a mí Hoy me he saltado todas las normas Hola Soy el doctor Vichas Nosotros buscamos al doctor Béjar Nos han dicho que estaría por aquí Sí, sí, yo Tiene que acompañarme Nos lo tenéis que llevar así Debería haberse lo comunicado a su abogado Nosotros venimos a llevarnos la prisión Tenemos que irnos Espera, espera Eso te lo va a explicar Carla de camino a casa Porque se están esperando para comer Así que... Hasta luego Goodbye No me das un beso ¿Te pasa algo? ¿A mí? Sí, a ti Te llamo por teléfono y no me lo coges Y ahora te voy a dar un beso y no me lo das Papá, déjalo ¿Te ha pasado algo en el instituto? No me ha pasado nada en el instituto Es con tu madre ¿Pero cómo puede ser tan falso? ¿Te suena de algo? ¿Es Marius 35? Sí ¿Quién es? ¿Quién? ¿Marius 35? Sí Es un personaje de los Miserables